Paz Padilla se rompe y hace lo que sus compañeros le pedían desde hace años. No será porque no se viene comentando desde hace mucho, mucho tiempo por los pasillos de Mediaset. Al final, la presentadora de Telecinco ha decidido dar su brazo a torcer. No puede más. Es la presentadora de moda de la cadena y se ha convertido en uno de los talismanes de la audiencia en Telecinco. Sin embargo, los rumores de mala relación con sus compañeros de Sálvame la han perseguido casi desde el principio. Con más o menos intensidad, se lleva especulando desde hace tiempo con sus desavenencias y ella misma ha señalado en más de una ocasión que no está de acuerdo con lo que dicen sus colegas de programa y que por eso a veces interviene en las tertulias, a veces generando más polémica aún. Aprovechando el delicado momento que atraviesa una Mila Chiménez en horas bajas que amaga con abandonar el programa, Paz Padilla ha decidido dar un paso adelante y su brazo a torcer para confesarse con sus compañeros y lanzarles un mensaje de cariño. Así, la humorista metida a presentadora del corazón admitió que ha cometido muchos errores y quiso disculparse con sus colaboradores por lo que ha hecho en algunos programas, quiero pedir perdón a todos porque a veces he sido cruel en este programa. He hecho preguntas sabiendo que hacía daño, porque pensaba que se me pedía eso. Nos hemos dejado la piel sin medir consecuencias. Y nadie nos lo ha pedido. Además, confesó que en ocasiones se iba sufriendo del programa, no soy feliz haciendo daño a la gente. Por eso, pido perdón a todos.